Hablamos con la lancha de Benito, que además de organizar este torneo, que es el primero aquí en Marbella, el primero de mucho, dice ella, vamos a hablar con ella, porque además es la embajadora, también estos niños sin fronteras, y es muy bonito lo que van a hacer, y ha tenido lugar las ruedas de prensa, y nos hemos quedado realmente impresionados, la labor tan increíble, y es precioso, estos corazones solidarios, y hay mucho aquí en Marbella, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, la verdad que gracias a Dios, Marbella es una ciudad solidaria, es cierto, como decía Selena, que es el primer torneo de Padel Solidario que hacemos, hemos querido unir deporte y solidaridad, hay que concienciar a la gente joven de lo importante que es ser generoso con tu corazón y con tu alma, de lo afortunados que somos, de dónde hemos nacido, con quién y cómo, y ayudar a los demás siempre es muy gratificante, con lo cual ojalá este sea el primero de muchos torneos de Padel Solidarios que hagamos en esta maravillosa ciudad. Yo te preguntaba que por qué eliges este primer torneo en Marbella, y bueno, la respuesta fue muy convincente. Claro, yo te contestaba que soy vecina histórica, como dice la rueda de prensa, desde hace más de 25 años de Marbella, tengo casa aquí hace mucho tiempo, mis padres quieren mucho esta ciudad, y veraneamos toda la familia desde hace mucho tiempo, todo el mes de agosto aquí, y las escapadas pertinentes de invierno, que también es una maravilla ciudad en invierno, la verdad. Bueno, lo tenéis todo, 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 todo bien atado, está todo muy bien organizado, ya mañana es pito el estazo de salida, pero luego también estará la cena benéfica, que, bueno, lo importante es todo lo que participa, por supuesto, pero que también vendrán otras personas apoyándole. Sí, no, gracias a Dios, van muy bien las inscripciones, nos quedan muy poquitas ya para terminar el plazo, porque son limitadas. Sí animo a la gente a que se venga a cenar, porque al final no deja de ser una cena solidaria, y además va a ser aquí, que es un sitio maravilloso y muy agradable, el menú es fantástico, y sobre todo que, una vez más, todos los beneficios de la cena se recaudan para el altiplano de Bolivia, para seguir alimentando a nuestros niños, con lo cual animo a la gente a que venga a cenar, que se inscriba, luego a ver un sorteo, además voy a contar con caras de amigos famosos, como pueden ser, pues, Kiko Matamoros y Makoke, los gemeliers que también están por aquí, intentaremos que venga Ivonne Reyes, que se quiere ir el viernes, pero eso ya se queda el sábado, bueno, pues todos los amigos que estemos por aquí vendremos también a apoyar la causa. ¿Cuánto pensáis recaudar? Pues, no, no tenemos estimado, hombre, tenemos un cupo de 150 plazas para la cena y 200 inscripciones, con lo cual, todo suma. Bueno, me imagino que habrá más, porque me ha dicho que va a ser la primera de muchas, o sea, con lo cual... Ojalá, ojalá salga bien y creemos en la institución de este torneo, que la verdad que hasta la fecha está siendo creado con mucha ilusión, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, hemos visto también el Club de Nueva Alcántara, ¿no?, que ha hablado también todo, ¿no?, y muchos colaboradores... Sí, sí, la verdad que el Club de Nueva Alcántara ha sido un apoyo desde el primer momento. Yo doy personalmente las gracias a Luis y a Nacho por su labor tan importante y, por supuesto, a todos los colaboradores que, de alguna forma, me han ayudado a que esto salga para adelante. Así que, como organizadora de este torneo, tengo que darle las gracias a todos, incluidos a vosotros. Gracias, Sofía Arancha, enhorabuena por lo que ha sido. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.